La Universidad Autónoma de Chiapas, preocupada por cumplir con su función sustantiva de trasladar un conocimiento efectivo a la sociedad, se mantiene constantemente en la búsqueda de las mejores herramientas y tecnología para que sus alumnos puedan realizar un aprendizaje significativo y de esta manera impactar en la transformación de la sociedad. La carrera de sistemas computacionales en la Facultad de Puntaduría se ha abocado a la búsqueda de más y mejores herramientas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la materia de inteligencia artificial, la adquisición de tecnología de punta ha permitido tener mejoras significativas en la formación de los jóvenes. En los años 20, Karel Capek, que era un escritor de obras, presenta una obra de teatro llamada Los Robots Universales de Rothschild, donde precisamente se aborda el tema de robot, el concepto de robot. En esta obra, él presenta una crítica a lo que el siglo XIX había sido la industrialización. Sabemos que en el siglo XIX ocurrió la revolución industrial. Entonces, él, como una crítica a esa maquinación que hubo o maquinización que hubo en el siglo XIX, lanza esta obra. De allí, el concepto de robota, es el concepto en checo, se traduce al inglés como robot. Y que significa siervo, esclavo o realizar trabajos forzados. La idea de realizar trabajos forzados. Sin embargo, ya hay una definición para el concepto de robot de la Asociación Americana de Robótica, que dice que un robot es una máquina o un dispositivo que puede ser multifuncional, programable, que puede estar fijo o puede moverse y que sirve para realizar diferentes tareas. La robótica es un área del conocimiento que se dedica al estudio, al desarrollo, a la creación, inclusive al uso de máquinas llamadas robots, que a través de ciertos programas puede realizar ciertas tareas. La inteligencia artificial es un área del conocimiento que se dedica a buscar formas en cómo las máquinas pueden tener algunas características que normalmente son propias de los seres inteligentes. ¿Qué características? Por ejemplo, el tomar decisiones, el resolver problemas, el aprender, el razonar, etc. O sea, estas diferentes características que tenemos los seres humanos y los animales, pues a partir del desarrollo de la inteligencia artificial en 1956, en la reunión del Colegio de Dartmouth, allí se plantean las bases y el nacimiento de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se relaciona la inteligencia artificial con la robótica? Bueno, la inteligencia artificial busca cómo crear inteligencia en las máquinas. Y la robótica lo que busca es crear máquinas que realicen tareas. Entonces, si la robótica se apoya en la inteligencia artificial, va a lograr máquinas que sean inteligentes o máquinas que tengan características de inteligencia. Más o menos en el año 2002 se empieza a impartir el curso de inteligencia artificial y en la revisión del programa de estudios del curso, en las revisiones que se hicieron en su momento, bueno, se sugiere agregar una unidad que contenga el tema de robótica. Entonces, nos hemos dedicado durante todo este tiempo a trabajar la robótica desde un punto de vista didáctico, como apoyo al estudiante de sistemas computacionales en un primer momento, cuyo perfil es el desarrollo de software y el desarrollo de aplicaciones. Los estudiantes construían su robot con materiales, en muchos casos eran materiales reciclados y lo que hacían ellos era adquirir los diferentes elementos, como sensores, como motores, y en un principio se utilizaba un dispositivo de control muy básico, que en ese tiempo era un microcontrolador. A medida que fuimos avanzando en los años, se empezaron a incluir algunos elementos, sobre todo para el control de los robots, elementos un poco más desarrollados, hasta que llegamos al uso de la tarjeta, una tarjeta que es muy utilizada actualmente para aplicaciones de robótica, como es la tarjeta Arduino. Entonces, posteriormente, los estudiantes empezaron a adquirir este tipo de robots, que traen prácticamente ya incluidos todos los elementos necesarios para desarrollar un robot, incluyendo los sensores, incluyendo sus motores, e incluyendo la tarjeta de control, que está basada, como les comentaba, en lo que es la tarjeta Arduino. En seguida, la universidad ha hecho un esfuerzo y, bueno, se han adquirido robots un poco más desarrollados, que son los que los estudiantes actualmente están utilizando. La idea es que los estudiantes, los aprendices, construyan a través de ciertas herramientas sus propios conocimientos. Entonces, diríamos que el constructivismo está inmerso dentro del construccionismo y, mientras Piaget se enfoca en los aspectos mentales del aprendizaje, PAPER se enfoca en los aspectos relacionados con las cuestiones físicas. Por eso es aquí donde la robótica juega un papel fundamental, porque a través de la creación de mecanismos, el armado de mecanismos, el estudiante o el aprendiz empieza a generar sus saberes, el saber y el saber hacer. A través de armar el robot o a través de programar el robot, estamos programando elementos físicos, por lo tanto, el enfoque que le damos a la robótica, en el caso del curso de inteligencia artificial, es un enfoque totalmente de robótica pedagógica. El robot con el que vamos a trabajar se llama SwearBot, es un robot pequeño. El reto que vamos a realizar consiste en que va a pasar por un laberinto, atravesando y llegando al otro lado. Es un robot que cuenta con dos motores, un derecho y un izquierdo, y a través de lo que es un periodo de tiempo en el que se le permite avanzar, es como logra llevar a cabo los movimientos. Es el siguiente robot, es un robot bastante chiquito, y ahí se puede ver cómo el robot va a empezar a avanzar y va a girar hacia la dirección que se le indicó en los comandos. Los robots que trabajamos aquí en el área de sistemas funcionan con una computadora que es de tipo Vex. El robot que tenemos acá está denominado CloudBot. Cuenta con un brazo mecánico, tiene diferentes tipos de motores. Tiene el motor que sirve para abrir y cerrar la pinza, para levantar el brazo mecánico, para mover las ruedas para que el robot camine. Cuenta con distintos tipos de sensores. El sensor que tenemos aquí adelante es un sonar, el cual nos permite detectar mediante líneas de código si hay algún objeto en proximidad. Tenemos igual un sensor acá que es digital que nos indica la altura del brazo. Es decir, que si el brazo se levanta, esto que tiene la función como switch, nos mandaría un dato que interpretaría al robot como que el brazo está levantado. y al caer el brazo, el switch regresa a su lugar y nos indicaría que el brazo ha vuelto a su posición inicial. Debajo del robot, contamos con sensores de colores, los cuales nos permiten en un momento y con la debida programación, seguir una línea de un color específico. Invitamos a todos los jóvenes que están egresando de bachillerato a que estudien la licenciatura en sistemas computacionales en la UNACH o la carrera de Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software. En ambas carreras se consideran los temas relacionados con robótica, entonces si la robótica es del gusto de ustedes, pues aquí tienen una oportunidad de desarrollo profesional en el campo de la inteligencia artificial y de la robótica. ¡Suscríbete al canal!